MACHU PICHU Con motivo del centenario de su descubrimiento, más de 40 artistas nacionales se reunieron para rendirle un homenaje a la ciudad de la Inca con la interpretación del tema musical Machu Picchu. Feliz, imagínate de poder dedicarle un poco de mi arte también a esta maravilla del mundo que es nuestra y de la cual nos sentimos tan orgullosos. Me fascinó, la canción es muy bella, es bonita. El MACHU PICHU en realidad es la imagen viva del Perú para que todos los extranjeros vengan a conocer. Todos que no han ido tienen que ir, no saben lo que es, es una cosa maravillosa. La elaboración de la música y letra en español y quechua es una merecida distinción a una de las siete maravillas del mundo. Rendirse un homenaje con el peruano y que todo el mundo sepa que conozca un poquito más de nuestro Perú a través de Machu Picchu. Justamente ya están luchándose en Egipto, en varios países. Es un orgullo para nosotros, esto se ha hecho sin fines de lucro, ninguno de los artistas ha cobrado. Esto se está obsequiando, se está dando a todas las instituciones, solamente para que el Perú, nosotros, los de aquí, los peruanos que están en el extranjero, nos sintamos orgullosos de tener una maravilla más que es Machu Picchu. Machu Picchu, Machu Picchu, es historia en el Perú.